Yo soy Inevitable. Y yo... Yo soy... J.L. Biker. J.L. Biker. qué tal Hola guerreros y amazonas, vamos a revisar esta Screamer 2021, la motocicleta que los mexicanos armaron. Esta como tal, como bien lo dije ahorita, pues es una motocicleta que Beto hizo la pregunta de cómo querían y pues decidieron varias personas a través de votos qué es lo que querían encontrar en esta motocicleta y qué fue lo que se armó, un Frankenstein. Pero pues un Frankenstein con buenas características, es una motocicleta con estilo Scramble, la cual pueden observar que es un doble propósito, sus llantas están para eso diseñadas, tenemos un escape de tipo metralleta con doble cañón y protecciones para que así se escuche mucho mejor. De ahí su nombre de Screamer, ya que es una motocicleta que en realidad sí hace muchísimo ruido, lo van a escuchar en los videos a continuación. Otra cuestión que tenemos es que esta motocicleta ya cuenta con 6 velocidades, algo que en todas las motocicletas de Beto se pedía desde hace mucho tiempo y en esta ocasión ya las podemos obtener en esta motocicleta. Algo más es que ya su enfriamiento es aparte de por aire, también por un pequeño radiador de aceite, el cual pueden ver ubicado en la parte... Algo más que también podemos observar en esta motocicleta es que aparte del enfriamiento de aire, también encontramos un pequeño radiador de aceite en la parte frontal de la moto. Otra cosa que podemos encontrar es que cuenta con unos slider las cuales tienen unas puntas hacia los lados para que así si hay una caída de la motocicleta tenga el menor daño posible. Tal vez algo que sí contrasta mucho en esta moto son los colores. Pueden observar que en la parte de lo que son las pinzas de los calipers, tanto de las delanteras como de la trasera, vienen pintados en rojo y toda la motocicleta viene en diferentes colores como es este verde oliva metálico con el café. Y la parte del titanio en la parte inferior sí resalta mucho que sería el color rojo, pero pues nada que no se pueda corregir con una buena pintura. Algo más que hay que destacar en esta motocicleta es su iluminación. La iluminación viene con un faro central, solo, no tiene ninguna protección ni cúpula, pero es de LED, toda la iluminación es full LED en lo que es la parte del stop, direccionales, faro central y aparte de todo tiene dos buscadoras en el slider, cosa que se agradece porque sí dan una muy buena luz, tanto en cuestión de manejo nocturno como de carretera. Bueno, esta es una motocicleta que ya de seguro has visto en otros lugares de sobra, pero pues vamos a verlo a mi estilo. Pues así es, en esta Screamer vamos a encontrar varios detalles. En la parte de las tapas laterales vamos a ver el nombre en cromado con el logotipo de un tigre, a mí me parece eso, que es un tigre rugiendo. Y también vamos a ver que en la parte del tanque, el cual es de 20 litros, vamos a tener dos protecciones para que puedas sujetarte mejor al momento de ir manejando, así si es que llegas a presionar con tus piernas el tanque para tener un mejor control de la motocicleta. En el asiento vamos a ver lo que es de un color café y al lado de los asientos vienen las letras de Ser Slit y en la parte posterior igual el mismo logotipo del tigre rugiendo. Su luz de stop se encuentra ubicado obviamente en la parte trasera, en esta motocicleta hace falta un reflectante de stop, pero bueno ya no lo trae. Viene con un guardafango trasero igual, el cual es de metal y hule rígido. Y del lado izquierdo tenemos el porta placa con luz para que tenga una buena iluminación. Como ya se indicó viene, cuenta con freno trasero de disco, el cual trae un cáliper en rojo, va a pinzar un disco normal sencillo ventilado. Los rines son de rayos, por lo cual las llantas serán de cámara, no son tubles y vienen por la marca Chuanxin. Chuanxin, chinchin, chinchin o chancho, no sé cómo sea, pero es Chuanxin y tiene una medida de 130-80 en un rin 17. La transmisión de potencia es de cadena, viene del lado izquierdo y vamos a ver que contamos con un parador lateral y un parador central para poder ubicar la motocicleta de una mejor manera. En las tapas laterales encontramos unos números con los cuales, al momento en que tú la compras, viene con varios números para que tú puedas cambiarlos desde el 0 hasta el 9 en doble y una plantilla para que los coloques de una manera correcta. Las velocidades de esta motocicleta son 6 velocidades, algo que ya es un cambio porque anteriormente eran 5 velocidades y no nos daban el funcionamiento correcto para el tipo de motor. El motor es de 250 centímetros cúbicos y nos va a dar una velocidad máxima según el fabricante de 130 kilómetros por hora. Obviamente eso ya una vez hecho su asentamiento previo de la motocicleta. En la parte delantera vamos a encontrar una llanta igual con rines de rayos de la misma marca y con medidas 180 en un rin 17. La diferencia es que el disco va a ser lobulado, con ventilación. Vamos a encontrar un cáliper en rojo de doble cilindro para sujetar al mismo disco. La suspensión encontramos una suspensión invertida con unas protecciones en dorado las cuales hacen ver más robusta la motocicleta a su suspensión y su suspensión delantera debo decir que sí es buena, es agradable para poder manejar en carretera o en ciudad y en condiciones de off-road que es por lo que está diseñado este modelo de motocicleta. Ahora las luces al momento de accionarlas Cuartos Luz completa Y cambio de luces Algo a destacar es que el cambio de luz también lo podemos observar en lo que son las buscadoras del slider Para la parte de las direccionales Vemos que estas son de forma secuencial en LED y en la parte delantera como en la trasera En la luz del stop también es de LED y al momento de accionarla esta se ilumina con mayor intensidad Otra particularidad de esta motocicleta es su tanque es de los más robustos que hay en el mercado Es una motocicleta que cuenta con 20 litros de combustible La verdad es muchísimo Hay motocicletas de mayor cilindraje que no cuentan con esa cantidad de carga de combustible Y vemos que en la parte central nos va a indicar con el número 250 el cilindraje En la parte intermedia vamos a ver lo que son cuestiones de latitud y longitud Evocando si buscas esta dirección vas a darte la dirección de California Justamente en lo que es la calle Ohio Street Emulando al lugar yo creo de procedencia de la motocicleta A los costados de ambos tanques vamos a encontrar el logotipo de evento en dorado Y si hacen resaltar muchísimo a la motocicleta Algo más que te pueda servir para esta moto para el manejo en ciudad Es también el traer un puerto de carga USB El cual sirve de mucho una vez que te has quedado sin carga en tu celular O en cualquier equipo que ocupes que tenga carga USB Tenemos un pequeño tablero el cual todo el tiempo va a mantener las revoluciones por minuto del 0 al 12 Y dos líneas así como el logotipo de evento que al momento que nosotros abrimos el switch Va a ser un pequeño recorrido de velocímetro, odómetro, un reloj, un indicador de batería Así como también indicador de marcha, engranaje de marchas y de combustible Vamos a tener el indicador de luz de neutral, el engranaje en 0 Y el cambio de luces en azul Al momento de accionar la luz alta en el lado izquierdo o lado contrario a la luz del neutral El escape viene completamente protegido desde lo que es la parte Ascendente hacia ellos Esta motocicleta también cuenta con un encendido de pedal Y su mirilla para el aceite justo debajo de él En la parte del manillar lo que vamos a encontrar es su cortacorriente Depósito de líquido de frenos delantero Las luces, las cuales como comentamos al momento de accionar cuarto no solo se enciende una Y al momento de accionarlas completamente se encienden también buscadoras y faro completo Su arranque En la parte intermedia encontramos su llave Y del lado izquierdo el cargador de puerto USB Cambio de luces altas y bajas Direccionales Clapton Y por la parte delantera El switch de intermitente Obviamente el nombre de Screamer es por algo amigos Este si tiene bastante ruido el escape El escape tiene mucho ruido Y a lo mejor eres de los que les gusta que observen que ya llegaste o algo sin problemas Pero si también después de un rato de manejo Si te puede llegar a alcanzar el ruido Otra cosa que si tal vez negativa Que puedo destacar esta motocicleta Es que hay un ruido constante Pero constante, constante en lo que es el faro Es una vibración constante Y es el faro porque Miren, voy a sujetar las llaves Ahí se oye la vibración Si esa vibración todo el tiempo la traes encima Llega un momento en que te harta esa vibración Pero bueno, nada que no se pueda solucionar Quizás ponerles un poco de almohadilla a los tornillos O con un poco de silicón Se quite ese problema de vibración Para filtrar tiene buena distancia A pesar del slider A pesar de todo Hay una muy buena distancia La condición de suspensión amigos Pues está mejor Inclusive la carrera Si siento mucho mejor esta suspensión No está tan dura No se siente tanto el impacto Tiene un bachó correcto Los topes la verdad Sin problema los pasas Eso si no hay No hay ningún pleito con ello Del tamaño que sea el tope La motocicleta tiene la altura correcta Para poder pasarlo Las luces es otra gran ventaja Sobre todo cuando vas a un manejo nocturno Es una ventaja enorme Porque si te ayudan a que te observen Y tú puedes ver todo La mejor iluminación del asvento Obviamente pues por La cuestión del aditamento De las buscadoras En el slider Te ayuda muchísimo Eso en lo que es la iluminación nocturna Lo vamos a ver En la cuestión del off-road Es más Sin más ni más Vamos a meternos aquí Doble propósito Vamos a ver Como se comporta la motocicleta Muy bien Espero no encontrar nada Que pueda ponchar Los neumáticos Porque también recordar Que son neumáticos De rayos Lo cual quiere decir Que traen una cámara Y pues si se te llegan a reventar Ya sabes el problema Pero pues para el doble propósito Se comporta bien No hay ningún problema Ahora la posición del off-road Debería de ser medio de pie Tienes que tener la facilidad De colocarte de pie Sobre la moto Para su manejo Yo estoy un poco alto Y lo primero que siento Es que me voy a ir Hacia el frente Que me voy a ir de bruces Bueno amigos Vamos a checar La iluminación De la Screamer De noche Nosotros al accionar El primer paso De la piña derecha Vamos a encender solamente Las luces Del faro Superior Bueno en primer lugar Lo que son la cuestión Del tablero El tablero ilumina En un azul claro Se ve muy visible El tablero No se si se alcanza A notar con la Cámara Pero se ve muy visible Si accionamos El primer paso De la piña derecha De la luz Se va a encender El foco Ahí está Vamos a pasar aquí Que no hay luz Y va a iluminar Muy tenue Muy poco Aquí podemos observar Pero ilumina algo Pero si accionamos El paso completo De la piña No sorpresa Se ilumina Toda la noche Porque entran Las buscadoras No se que tan complicado Sea para Para la persona Que vaya adelante De nosotros Es muchísima luz Mira nada mas Vamos a una zona Donde no esta tan Alumbrado Vean nada mas Se ilumina Bastante Aquí que no hay luz Miren Puede ver Completamente bien Todo el piso Y si accionamos La luz alta Aún mejor Al centro Directo al centro Se ilumina Bastante Yo de manera Personal Lo que haría Sería poner Un switch Independiente Para las buscadoras Y mantener Todo el tiempo Encendida La luz alta Del faro central Esta es la luz Nada mas Del tablero La luz Con buscadoras Si te permite Ver todo Lo malo Que hay del camino La verdad Si es bastante Lo que ilumina Miren nada mas Hay como referencia El arbol Vamos a hacer Una comparativa En una pared A ver Que tanto Nos ilumina Miren nada mas Esta es la luz Normal La alta Si son Alrededor De De altura Unos dos metros Y treinta centímetros Aproximadamente Y el abanico Hacia los lados Si son Como seis metros Cinco Más o menos Tal vez Altyapottom Hay una Segre El abonico Gracias por ver el video